Qué difícil. Te puedo hacer el look nada más, el look, el look puede ser. El look para la boda, un sombro. Nos contamos con Carla de Petterson que está muy linda. Bueno, Carla, ¿quién te vistió para esta gala de noticias? Yo me vestí. ¿Todo el look? Sí, es muy lindo vestido. Es un vestido de Dolores Barrero, muy divino. Este fue un año espectacular para vos con el éxito de la novela. Contás un poco cómo te ha ido, cómo evaluás este espacio en tu carrera. Estoy muy contenta, acabo de terminar el programa, así que estoy muy contenta. Vengo a recibir un premio, no sé, de todos mis compañeros y amigos, conocidos del programa, así que bueno, fue un muy buen año. ¿Cuál es el secreto del éxito? Porque es difícil a esta altura llegar a ser número uno. Bueno, un trabajo en equipo, una gran apuesta, un trabajo constante, continuo, así que estamos muy, muy contentos de los resultados y el apoyo de la gente. Fue muy importante. ¿Y ahora vacaciones con Lustó o vas a tomar algún desafío en verano? Vacaciones, vacaciones con Lustó. Es una película que voy a hacer que se llama Vacaciones con Lustó. Cuando viste el G20, que estaba más que emocionado, ¿te da ganas de que Lustó sea presidente también? No, vamos a hablar de otras cosas. ¿Cómo te imaginás ya como primera dama? Vamos a hablar de otras cosas, de mi programa de televisión. Sí. Y mira, estuve descansando todo el fin de semana y traté de descansar también de lo que pasa en nuestra ciudad. ¿Usted hace política o no? ¿Qué pasó? No, 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 no. No, yo soy accesible. Sí, sí. Sí, acompañarlo como él me acompañó este año un montón para que yo pudiera hacer este programa. ¿Y cómo vivieron las competencias con Showmatch? Porque le han ganado varias veces. No, 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 no. No estábamos pendientes. Yo, por lo menos, no estaba pendiente de esas cosas. Estábamos grabando mucho. Sí. Cada uno trabajando en lo que yo tenía que hacer y, bueno, el resto, disfrutando y mirando el programa a la noche cuando llegaba a casa. Carla Ex, te saludo a Fandula Show. Te agradezco un beso enorme y saludos para todos. Gracias. Bueno, llegando ya a la gala de noticias, ¿se vienen todas las fiestas o no? Vine y vine un rato a celebrar la democracia. Se viene a celebrar la democracia. Bueno, hablando de democracia, se viene un partidazo este fin de semana entre Boca y River. ¿Tuviera gustado jugar en el Monumental como hincha de Boca? Yo hubiera querido ir a esta situación normal y salir campeón de América en una situación normal. Pero también en el 2015 me hubiera gustado que River lo ganara jugando al fútbol. Sí. Ya está. Nosotros no tenemos ningún tipo de capacidad para modificar nada, quedó claro. Así que ahora habrá que ver el partido el domingo por la tele y sigan a Boca a celebrar y sigan a River a festejar que se jugó el partido y celebrar el hecho de que se terminó normalmente. O sea, no sea cosa que el domingo que viene, de nuevo, tenemos que hablar de incidentes y todo eso. Pero, ¿te imaginabas si Boca sale campeón en la cancha de River? ¿Te imaginabas que la violencia iba a ser peor todavía o no? Yo creo que, estamos hablando de Nipotes, sí, pero es muy probable porque tanto los de Boca como los de River participamos de la misma característica. Tenemos mucho ego y somos buenos corredores. ¿Cómo tomas la decisión de la Conmebol? Bueno, la Conmebol ha hecho un negocio fantástico. ¿Fantástico? Fantástico, sí, se habla de 20 millones de dólares. Y eso condicionó mucho también el fallo del tribunal. ¿Podía el tribunal ir a contramano del negocio? Creo que no. ¿Te vas a ir a España o no? No, no, no. ¿Te vas a ir en tu casa? En casa y al otro día en la radio comentar. ¿Algún pronóstico por ahí? No, no, es partido cerrado. Respeto mucho a River, River respeta mucho a Boca. Ambos están afectados igual por toda esta postergación. Así que no sé cómo van a estar el próximo domingo. Dale. 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 Segunda. Una más por favor. Chicas acá por favor. De frente. A esta cámara por favor. A esta cámara por favor. Alexia. 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 Como se viene esta fiesta de esta noticia. Todo el mundo empresarial. Toda la gente poderosa viene acá. Estas con un grupo nuevo de gente o no? Viste? Si. Están enviando un poco de rubro. Si. Muy agradecido por la invitación de Fontevecchia. Y bueno acá apoyando. ¿Has venido a muchos eventos últimamente? ¿Has salido a muchos o no? No, no vengo saliendo tanto. Estoy medio guardado porque tengo mucho trabajo. Y voy a pocos. Pero este me pareció un evento que estaba bueno para venir. Quería preguntarte algo sobre las declaraciones de Noelia Marzol. Si te molesto también. Porque ella salió un tiempo con vos y dijo que ella fue infiel a sus hombres. Si, si, si. Me contaron recién. Me hicieron una pregunta. Pero yo le decía que no me puedo considerar novio porque con Noelia salimos un poquito tiempo. Que se yo. No se. Creo que ella tampoco lo considero así. Así que nada. No tiene por ahí nada que ver conmigo. ¿Te sorprendió que haya dicho eso? Bueno. Generalmente la gente no cuenta tanto esas cosas. Pero bueno. Si así fue. Que se yo. Un tema de ella y de sus ex novios. ¿Por qué pensás que ella declaró esto? ¿Qué buscaba con esto? No se. Creo que Noelia es una mina muy sincera. Y que no miente. Y que si le preguntan dice la verdad. No se. No se si buscaba algo en particular. Bueno. Se va este año 2018. ¿Qué me haces laboralmente? Bueno. Ahora estoy con Millenials. El año que viene sale la segunda temporada. Y la idea un poco es ir produciendo. Hay algunas propuestas para conducir. Así que vamos a ver qué hacemos. Es la historia. Cuenta la historia de esta generación. Sí. Los conflictos de esta generación con respecto a sus padres. A la tecnología. A cómo afecta a todo el mundo de las redes sociales. A este grupo de chicos nacidos entre el 83 y el 94. Así que. Bueno. Vamos a ver con la gente. Y para los seguidores tuyos. Decime cuáles son tus cuentas. Instagram. Facebook. Como pueden seguir. Arroba G Sofriti. ¿Soy enviado a tus seguidores? Sí. Obviamente que es importante. Y le doy muchas olas sobre todo a Instagram. Hoy actualmente. ¿Cuántos seguidores tenés? En Instagram. Un millón cuatrocientos. Un millón. ¿Cuál es tu meta? Hasta donde te gustaría llegar. No. La verdad que no. Siempre todo. Toda celebridad tiene una meta. De llegar. Pero ponerle una meta sería medio raro. Que se yo. No se yo. Prefiero ir viendo que es lo que pasa. Obviamente cuando estás en la tele se potencia un poco más. Y cuando no estás más tranquilo. Me gustó. Sí. Bueno. Hice varias cosas que fueron más divertidas. Graduado fue un programa que me gustó mucho hacer. Sexo con extraños. La obra de teatro. Por ahí lo que me gustó fue la cantidad de tiempo que le tuve que dedicar a todo. Y me perdí por ahí otras cosas que un chico que no está en la tele puede hacer. ¿Vos tenés familia o no? Sí. ¿Tuviste mucho tiempo dedicado a tus hijos por ahí? No. Yo no tengo hijos. Pero tengo mi familia en general. Y obviamente me perdí un par de cumpleaños y cosas así que por ahí uno le gusta. Pero por ahí el hecho de tener tanto trabajo te impide por ahí tener una familia. Tener un hijo. Criar un hijo también. Ah. ¿Qué más lo famoso? La verdad que hay que acomodarse. Cuando pasan esas cosas a veces es más difícil. Pero en mi caso todavía no se me viene a la cabeza de eso. Bueno, Gastón, todo el éxito se lo vas pagando la show. Gracias. Adiós.